Hola amigos, bienvenidos a su canal Ángel Geraldo. En esta ocasión te voy a enseñar algo que realmente te va a ser de mucha ayuda a la hora de ver un video en inglés o en cualquier otro idioma que no sea tu idioma nativo o que no sea un idioma el cual tú entiendes. ¿Qué pasa? Muchas veces encontramos en YouTube videos bastante interesantes que solamente aparecen en inglés. Como sabrán, la mayoría de los videos en YouTube están en inglés y en algunos otros idiomas los cuales nosotros posiblemente no dominemos. Entonces, bajo esa situación nos vemos en el problema de que si no manejamos el idioma porque usted no es gringo, pues entonces tendrá que ver cómo puede entender este idioma, cómo puede entender este video que a usted le interesa. Pero aquí te tengo la solución para que sepas, como de manera mágica, cómo podemos entender aquellos videos los cuales están en otro idioma, el cual nosotros no manejamos. Si te gusta este tipo de video, por favor recuerda suscribirte al canal ahora mismo, darle a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos videos como este, dale like y comparte. Sin más, vamos por ello. Muy bien, vamos a buscar primero aquí en nuestra pantalla un video en inglés. Por ejemplo, vamos a buscar how to make a car, por ejemplo. Vamos a ver, cómo hacer un car, un video en inglés. Bueno, aquí nos aparece how to make a car by hand. Cómo hacer un video, cómo hacer un carro a mano, a mano un carro. ¡Wow! Aquí el video, sale un carro muy bonito. Mi internet no puede estar peor, no puede estar peor. Pero, anyway, vamos a parar el video. Mi video, mi internet está terrible, pero no importa. Vamos a activarle acá donde dice CC. Eso es el subtítulo. Ahí se activa el subtítulo, que son las letras, las letricas que salen abajo, diciéndonos lo que están diciendo las personas que están hablando en el video. CC es Cloak Action en inglés. ¡Wow! Cloak Action. Anyway, vamos a activarlo. Una vez activado, se nos pone una rayita roja. Y fíjense cómo ya se ve aquí lo que dice en inglés. Pero, ¿qué importa? Igual yo no entiendo inglés. Yo lo que quiero es en español. Bueno, pues entonces, una vez yo activo el Cloak Action, o el subtítulo, como se dice en español, yo voy a esta ruedita, miren. A esta ruedita. Y acá donde dice subtítulo CC, yo le doy a la flechita. ¡Wow! Y aquí aparece Autotranslate. O lo que sería en español, Autotraducción. Autotranslate. Esto es lo que hace la magia. Cuando le damos acá, entonces nos aparecen todos los idiomas que incluye, que incluye YouTube para traducir. Entonces yo, que no sé ni un carajo de inglés, voy a buscar español. Creo que va a estar en inglés, Spanish. Vamos a ver. Correcto, ya lo vi por aquí. Ya lo vi, ya lo vi. Venlo aquí. Spanish. Spanish. Y miren como dice ahí, este no es un auto promedio. Entonces le vamos a dar un poquito a play al video. Y listo. Ya. No voy a correr más el video, porque no puedo utilizarlo por el tema de derechos de autor, etc. Entonces, nada. Vamos a poner aquí, Ángel Geraldo. Nada. Esa es la forma en la cual ustedes pueden activar los subtítulos para cualquier video que a usted le interese y ponerlo en su idioma. No importa que usted sea lo que hable en portugués, si esté en inglés, que esté en español, y usted lo que habla es ruso, etc. Usted puede hacer esto con cualquier video. Si, por ejemplo, tomáramos un video mío, pudiéramos ponerlo en inglés con esta opción. Nada. Hasta aquí este video. Espero te haya gustado. Por favor, recuerda suscribirte al canal. Dale like. Déjame tu comentario si te sirvió este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.